Música Con el permiso de esta soberanía Hoy veo los ánimos muy caldeados No es para tanto señores, la transparencia tiene que ser algo que transite normalmente El Presidente de la República tiene la obligación, como cualquier ciudadano de nosotros a cumplir con la ley Y si el PRI y el VERDE no están dispuestos a eso entonces señores, están viviendo en otro siglo El pasado primero de diciembre Esto no es un asunto, y debo aclararlo, solamente de transparencia Es un asunto de respeto al Estado de Derecho El pasado primero de diciembre Vino aquí el Presidente electo Enrique Peña Nieto Y ahí, en esa tribuna Ahí tomó protesta Y leo El artículo 87 de la Constitución Que dice, protesto guardar Y hacer guardar La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes que de ella emanen Y desempeñar leal y patrióticamente El cargo de Presidente de la República Que el pueblo me ha conferido Mirando en todo Por el bien y prosperidad de la Unión Y así, si así No lo hiciere Que la Nación me lo demande La Bancada de Acción Nacional Le demanda Que cumpla con la ley La Bancada de Acción Nacional Le demanda Que no presente Una declaración falseada, señores El señor Presidente Tiene todo nuestro respeto Pero tiene que honrar el cargo Y el mandato que el pueblo de México le dio Y lo que está haciendo aquí es faltar a la ley Está simulando, señores Señor Presidente Tiene derecho a presentar Una declaración pública o privada Aquí presentó un engendro Una simulación De cuando acá le donan A unas casas de 2.000 metros Que aclare de dónde salió el dinero Porque si nosotros O si ustedes pretenden Regresar a los tiempos De la presidencia imperial Donde el presidente Intocable hiciera lo que hiciera Acción Nacional No está de acuerdo Señores Por ahí oí expresiones Que criticaban A nuestro gobernador Oliva Si algo tiene que rendir Que rinda cuenta Nosotros no nos oponemos a eso Lo que sí les digo Yo soy del Estado de Tabasco Y he oído En los últimos Está de moda Que todos los gobernadores Quiebren los Estados La semilla De la corrupción Y del enriquecimiento inexplicable Es la falta de transparencia Sería una pena Que dentro de 6 años No sepamos cuál es la riqueza De Peña Nieto Y esto es la semilla De estos señores Si no somos capaces De exigirle Como nos obliga la ley A que presente Una declaración Como Dios manda Entonces no estamos Obedeciendo al mandato Que nos dio el pueblo de México A esta soberanía Por último les digo Y se los digo claro Aquí está el formato Que obliga A presentar una declaración patrimonial Como debe ser A cualquiera de nosotros De los niveles Estatal Federal O municipal La bancada de acción nacional Le pide La vamos a suscribir Y se la vamos a mandar El presidente Peña Para que llene Su Su Declaración Como debe ser Un momento termino Señora presidenta Y le pido Por último Amigos del PRI No todos ustedes Tienen por qué cargar Con estas penas Tranquilos Simple y sencillamente Estamos hablando De un tema Que debe estar A la luz pública Es cuanto